Presentamos el editorial, hoy titulado El negocio del capapejo. La ONU hizo un llamamiento a la República Dominicana para que suspenda las acciones que atentan contra los derechos humanos de la población haitiana, en especial las deportaciones de mujeres embarazadas. Estas acciones, alegan, ponen en riesgo la integridad física y la vida de estas mujeres e incumplen el proceso establecido en los protocolos nacionales y las convenciones y estándares internacionales sobre deportaciones de migrantes. Pero la ONU debiera saber que solo entre enero y septiembre de este año, 7.557 extranjeras haitianas parieron en los hospitales dominicanos. Y según el ministro de Salud, solo en el costo de atención a partos de extranjeras se destinarían alrededor de 10.000 millones de pesos, sin incluir gastos médicos ni las cesáreas. Y que muchas provincias del país, las parturientas haitianas desplazan a las dominicanas. En el caso de Montecristi, por ejemplo, el número de haitianas atendida fue de 68.96% contra apenas un 31.3% de las dominicanas. Sería bueno que la ONU sepa que detrás de las parturientas haitianas hay una mafia que mueve millones de pesos. Pero además hay que recordarle a la ONU que los hospitales haitianos le cobran a las haitianas para parir y aquí el parto se lo hacen gratis. Para el país, ese resulta peor que el negocio del capaperro, porque las mafias son las que cobran y nosotros los que pagamos. Hasta el próximo comentario.